ahora bien como van a lograr esa certificación pues bueno tienen que tener una asesoría especializada acercarse de alguien que sepa que conozca, tienen que hacer también una planificación estratégica tienen que capacitarse la alta dirección tiene que asegurar esos recursos que nos puedan permitir dar esa continuidad del proyecto desde el diagnóstico hasta tener la primera auditoría que es la primera etapa que es la documental ahí ya que yo creo que ya la alta dirección ya está comprometida porque ya por lo menos desembolsó los recursos necesarios para implementar la mejora continua y para que esa mejora continua logre sus resultados esperados también ustedes tienen que tener un pensamiento sistémico, ver todo lo de la organización y también algo que ustedes tienen que tener para lograr esa certificación pues tiene que ver con el compromiso de liderazgo de todo el personal la certificación no lo logra el de calidad no lo logra el líder de mejora continua o el responsable de calidad no, la certificación la logran todos desde la alta dirección hasta hasta el personal que tiene menos responsabilidades en la organización entonces si ustedes aplican la norma ISO 9000 les aseguro que realmente van a tener su organización realmente argumentos de venta para tener la rentabilidad esperada o permanecer en el mercado de acuerdo a las necesidades de los clientes lo vamos a ver vamos a ver